Estamos recorriendo complejos habitacionales administrados por BPS aquí en la ciudad de Las Piedras, algunas instituciones que trabajan con temas vinculados a la capacidad, entrando en contacto justamente con vecinos, en este caso aquí en este complejo con algunas problemáticas, tratando de conocer de cerca cuáles son los problemas que tiene la gestión. Lamentablemente tenemos 6.400 personas en lista de espera para acceder a alguna vivienda. En los últimos años se ha generado una demanda insatisfecha tan importante a partir de que la construcción de viviendas destinadas a BPS fue un promedio de 120 viviendas por año. Entonces lo que intentamos hacer es conocer cuál es la realidad. Uruguay desde el punto de vista territorial es un país chico, pero tiene realidades muy diversas y me parece prioritario estar en el lugar de los hechos. Una de las cosas que anuncié el día que asumí en calidad de vicepresidente, dije que quería estar cerca de la gestión y es lo que trato de hacer cada vez que recorro ciudades de nuestro país, departamentos en Uruguay. La problemática, como les decía, es variada. Pero bueno, en contacto con los vecinos, con gente que está al frente de instituciones que trabajan con BPS, que uno va aprendiendo, va conociendo la realidad. Y luego mi idea es trasladar todas estas situaciones que voy detectando al directorio los efectos de que se corrijan.